A la orillita del río, solo me puse a pensar Al recordar tu cariño, triste me puse a llorar ¿Por qué no vuelve mi amor? Aliviaría este dolor La noche las pasó en vela, solo esperando tu voz Por la noche siento frío, ¿por qué a mi lado no está? A mi gran Dios le pregunto, ¿para cuándo volverá? ¿Por qué no vuelve mi amor? Aliviaría este dolor La noche las pasó en vela, solo esperando tu voz ¿Por qué no vuelve mi amor? Aliviaría este dolor La noche las pasó en vela, solo esperando tu voz La noche las pasó en vela, solo esperando tu voz La noche las pasó en vela, solo esperando tu voz La noche las pasó en vela, solo esperando tu voz La noche las pasó en vela, solo esperando tu voz La noche las pasó en vela, solo esperando tu voz ¿Por qué no vuelve mi amor? zur Gracias por ver el video. 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 No me dejes. Gracias por ver el video. No me dejes. Gracias por ver el video. 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 que tú. Tú me has causado a mí. Gracias por ver el video. 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 que yo. 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 que yo.